Hola gente, bienvenido al número 5 de The Cows 3, Just Cows 3 o Just Cows 3, episodio número chingue 555 y vamos a ver si agarramos una misión más. A ver, ¿qué es esto? ¡Uh! Crash Bomb, ¿qué será? ¡Uh! ¡Explosive! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! Ir y tirarme antes de... ¡Ah! ¡Ok! ¡Uh! ¡Me gusta! A ver, ¿qué onda? ¡Eh! Bueno, a ver, ¿qué es esto? ¡Eh! ¡Start! ¡Yay! ¡Explosiones! ¡Huelen en pedazos todos! Vamos a hacer volar, a ver a quién. A ver, ¿dónde tengo que ir? ¡Ahí! Acordate que con 3 te tienes que tirar. Acordate que con 3 te tienes que tirar. Acordate que con 3... ¡Eh! ¡Eh! Ahora no. Todavía no. A ver cómo vamos, ¿eh? ¡No! ¡Opa! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Morí, no! ¿Morís también? ¡Eh! ¡Loco! ¿Cómo fail? ¿Cómo me hiciste...? Eh... ¿No se basaba en eso? Pero... ¿No se basa en eso? O que... Dice bomb and goes off... Pero... ¿Pero que tengo entendido o no? Otra vez. ¿Cómo puede ser? ¿Qué hice mal? Practices made perfect. Only best performance will earn 5 years in a challenge. La práctica lo hace perfecto. Solo... Only the best very perfect... Solo las mejores performances pueden conseguir abrir 5... Mod for the win. Challenge vehicle camp. Equiped with vehicle mods. So you can blast your way to higher score. ¡Oh! ¿Qué tengo que hacer? ¡Loco! Bueno, voy a tirarme antes a ver si es así. No sé qué tengo que hacer, eh. ¡Oh! No sé qué tengo que hacer. ¡Oh! Me fui para cualquier lugar, ¿no? Me fui para cualquier lado, creo. ¡Oh! Me fui para cualquier lado... ¡Adiós! A ver si puedo hacer... Reintentar... Restart challenge, yes. Pero ¿cómo? ¿Cómo hago? No entiendo. Juro que no entiendo. Tendré que buscarlo. A ver... Acá no puedo tocar nada. No me deja tocar nada. Leaderboard no me interesa. Ok. Vamos a intentarlo una vez más. ¡Va! Una de las cuantas. Puede ser que no puedo hacerlo, hombre. Puede ser que no pueda hacerlo, hombre. Jerónimo... ¡Vale! Me cuesta mucho encargar, me parece esto. A ver, ahora. A ver si... Este se camina, no ese. Aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Se fue? No. ¡Fail! Your vehicle was destroyed. What the hell? Please continue. Otra vez. A ver, bueno. Me voy a tirar ahora... Coche y todo. A ver qué onda. A ver si hay algo que me estoy perdiendo. O estoy... Haciendo mal. A ver, otra vez. Vamos. Engines. No sé qué es. No sé qué será, eh. Yo me tiro con coche y todo. No entiendo. Your vehicle was destroyed. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? Ahí está. ¿Y ahora? Ahora sí entendí. Ahora sí entendí. Ya también mi vehicle fue destruido. Ah, no. Ahora no. Ahora está bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora? Quiero hacerlo de nuevo. ¿Cómo puedo hacerlo? No, quiero hacerlo de nuevo. ¿Sí? ¿Juego? Ok, good. Ahora sí, no entendía. Con razón. Explotado. Lo tiraba por ahí. Y explotaba. Bueno gente, esto no es un walkthrough, esto no es para enseñarles cómo se juega, esto es para mostrarles lo malo que estoy jugando, esto es para que vean, y aparte, entre jugar solo y jugar, para que vean ustedes como otras personas juegan, pero soy uno de los peores jugadores, esa es una gran diferencia, a ver si me sale mejor esto. Ugo, ahí estamos, vamos, vamos, vamos gente, ahora, llego, 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 llego. ¿Cuánto ahora? ¿Mejor? Un poquito mejor, bien, ¿eh? Ahora sí, me gustó un poco más. Ahora sí, un poco mejor, ¿eh? Ahora sí, muy bien. Damage, ¿qué damage? ¿Será posible? ¿Qué damage le dice? More explosive, no. Ah, otra vez. ¿En qué estoy fallando? La velocidad será el damage. Estoy dañando el vehículo, eso es lo que tiene... Si pudiera ir por otro lado, tal vez podía ir por otra ruta. No tengo que ir exactamente por ahí. A ver si hay otro lado para ir. Ojo, para bajar por otro lado. Vamos. Capaz que hay otro lugar y yo estoy... Acá está ahora, dice. ¡Upa! 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 ¡Uh! ¡Uja! ¡Uja! ¡Upa! ¡Me maté! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Upa! No, creo que falle sigue muy rápido, eh. No, no, no. No, no, no. A uno 58 más lento que antes. Vale. Resuma. Resume, restart, restart challenge. Tengo que hacerlo más rápido. A ver si puedo hacerlo... a las chapas. Vamos, apure, apure, vamos muchacho, vamos, a ver si, vamos, si, vamos, vamos, creo que no puedo ir menos de 60, a lo mejor así dice, ¿no? a ver si voy gatado con esto, ¿qué pasa? explota, 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 no se frío, no, no tan bien, no, 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 horrible Lo haré en otro momento, cuando esté más tranquilo. Bueno, la verdad es un desastre. ¿Qué pasó ahora? Ah, bueno, un poco más que antes. Bien, un poco mejor. Podría ser un poco mejor todavía. A ver, si no hay una oportunidad más. ¡Ah! Dale. Una más, vamos. Estoy casi ahí al borde. Estoy ahí a punto de hacerlo. Y eso me frenó unos segunditos ahí. Un poco más a la izquierda. A la derecha tendré que haber ido. A ver, ya. Vamos. Bien. Bueno, si no, ya con cuatro me conformo, aviso. No lo voy a hacer una vez más para probar, pero ya. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Acá tiene que ver. Ufff. 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 Siempre caigo como el reberendo Tujes. Que bacana. Miramos No, horrible, horrible, horrible No, ya Quick challenge No, entonces no Restart La última oportunidad Y basta El último salto La última prueba Concentración Máxima concentración Tengo que buscar Cuál es la El salto perfecto Dale Vamos A ver, la última prueba La última oportunidad Aquí Aquí Ahí Uh, no Ah Qué bacana Ah, qué bacana Otra vez le refiero Otra vez le refiero Bueno, no importa Perfect No, no creo que haya salido Habrá sido tres Uh Qué dice No, peor que antes Bueno, no Bueno Qué se le va a hacer Calentito los pancha Basta Basta Control Exit No Esa Qué pasó ahí Esa Ok Abrí una De estas Ok, bueno Ya Déjame tranquilo Hombre Esta que gané Ok Activate Ok, muy bien Gracias Gracias Come back The toggle Off Close The common text Take out Ok Ya Gracias Y ahora ¿A dónde voy? Tengo otros por ahí Otros objetivos Otros objetivos Opa No, no Ahí está Ahora sí Ah, ¿a dónde fui? Por otro lado Me comí Me lo comí Me lo comí Uh, bueno Ahí estoy Pero Aquí nomás Acá Acabo de venir recién ¿Verdad? Son rosa Sprint No Esta es de manejar Hay otra No De manejar Ok, bueno No soy muy bueno Con los coches Pero Vamos a hacer Lo mejor A ver ¿Qué hay que hacer? Un salto por ahí Uh, esa va a estar difícil ¿Eh? Oh No me jodas Uh, gente ¿Por qué esto? ¿No hay otra cosa para hacer? No sabía que eran tantas cosas de estas Oh, encima de estos coches Que corren una mierda Rápido Ok A por ellos A ver ¿Qué nos depara el destino? Ah Con todo Pesado ¿Qué es eso? Oh, cachal Este parido Uh, 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 uh Qué desastre No, bravos Nada Nada Pasa naranja Nooo Uh, what Get back into the vehicle No creo Explotó en pedazos ¿Está aquí en el coche? Lo pasé igual No me lo cobrás Ok Restore challenge Ya lo volé en pedazos Lo destruí Ok Una oportunidad más Ah, qué difícil que está esto Se torna bastante Complicada la cosa Bueno, vamos de nuevo Ah Más duro El auto Bien duro Loco No es tan fácil de manejar Esa porquería No es tan fácil de manejar Un árbol Soco Uh, uh Qué paro Le doí al árbole ese Bueno como para ir en apuros que me fui bueno, bueno, bueno esta es la parte que viene a ver donde me muestra no pepepepepepepepe si, si, volá rajá de acá uff, zafaste de casualidad, brother bueno, parece que lo nuestro no es esta misión una vez más y basta uff creo que voy a tener que dejar en esta y no voy a hacer las misiones colaterales sino la historia principal va a ser más fácil me parece igual pierdo de recolectar armas y esas cosas, pero eso que digo vamos de nuevo fuera a ver si voy así justo un micro viene la podes creer no sé de qué me estás hablando, pero se pudrió todo ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Si no se corren estos desgraciados! ¿Cuánto tiempo me queda? Nada, ¿no? Nada, cosa que no me venga un... ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No te puedo creer! ¿A dónde fue a parar? ¿A dónde fue a parar? Fue, bueno... Si, la verdad... Bueno, ya se me fue... No sé dónde está el brother... ¡No! ¡You abandoned the vehicle! Pero si me voló en pedazos... ¿Cómo que para dónde crees que vaya? ¡Ah! ¡No! ¡Basta! ¿Y ahora a dónde tengo que ir? O sea, tengo misiones casi, ¿no? Solamente esos... Challenges Ok ¿Qué va a hacer? Un poco arriba... Muy bien... Bueno, la primera vez que puedo volar tanto... ¡Oh! ¡Ah! ¡Nome dejo! ¡Cómoullah! No me jodas que te vayas a romper el vehículo, eh. A ver... Si, la destrucción. A ver... Pero... ¿La destrucción? Si, la destrucción. A ver... ¿Ninguno viene? Ninguno se anita, no? Ahora si, besa. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. ¿Dónde me llevas? A ver ya, me bajo acá. ¡Ah! Ok. ¡Ah! Ahí está. Ahora sí. Acá volví donde estaba antes. Bueno, voy a dejar en esta... En esta misión. Agente, nos veremos en la próxima. Hasta luego. Bye. Y gracias. De nuevo. Bye. ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!